Recibimos en la casa de Agente Regia al señor Raúl Hernández, aplauso por favor. Muchas gracias. Bienvenido a nuestra casa, su casa, Agente Regia. Qué gusto tenerlo aquí esta mañana. Pues me da gusto, a mí también, siempre los veo cuando ando por ahí, pues me da gusto ser parte de este programa esta mañana, preciosa. Y contento de estar aquí otra vez porque hacía 13 años que no venía a Monterrey. Nos estábamos acordando ahorita mientras veíamos su presentación. Además, mientras veíamos esta presentación tan padre que hicieron nuestros compañeros de espectáculos, le dio la nostalgia a ver esos videos que dice que los hizo acá Angélica Lozano, que le mandamos un beso acá en Monterrey, en esas épocas, cuando vivía usted acá en Monterrey. Yo vivía aquí del 96 al 2000, aquí en Monterrey, pues estuve contentísimo de la vida, conocí muchos amigos, gente importante entre los medios de comunicación como ustedes. Y pues ahora estoy contento de estar nuevamente por aquí después de 13 años. En su corazón hay un pedacito Regio, porque estuvo viviendo aquí 7 años como lo platica. Y vamos a hablar un poquito de sus inicios. Ahorita lo escuchábamos en esta presentación. Tuvo sus inicios con sus hermanos en esa agrupación, que los hiciera tan famosos como lo fue Los Tigres del Norte. Así es, así fíjate que empezamos a grabar en 1969, en la ciudad de San José, California. Ahí se nos dio la oportunidad, discográficamente, pues de ahí salimos de San José. Y el 70, 71 más o menos, pues ya grabamos La Camelia y fue el boom de la música norteña. Ya había otros intérpretes importantes, como estuvieron Los Relámpagos, Los Cachorros de Juan Villarreal, había mucha gente importante. Y por fortuna, pues me ha tocado vivir esas épocas bonitas de la música norteña. Y como decías, siento eso en el corazón, mucha emoción cuando vengo aquí, porque tengo muchos amigos de esas épocas y seguimos siendo amigos. Las gentes que te mencionaba. Eso es lo más bonito. Lo más bonito y recordar tiempos de Los Tremendos Gavilanes, de Los Rancheritos del Topo Chico, gente que alternábamos con ellos cuando nosotros empezamos a venir aquí. Y una persona muy importante en la carrera nuestra, que nos dio la primera oportunidad de venir aquí a trabajar en vivo, fue don Domingo Chávez, que en paz descanse. Y pues seguimos con la relación con los hijos y ahí estamos trabajando. Es lo más bonito que quedan los recuerdos y demás. Así es. Además fue parte importante para su carrera, inició de esa forma, pero después de un tiempo pues tomó la decisión de seguir con su gusto por la música, pero hacerlo de una forma independiente porque traía otras inquietudes en otros géneros. Así es, el género ranchero. Cuéntanos. Sí, fíjate que en 96 yo me salgo de mis hermanos y grabo un disco que se llama De Sinaloa para el Mundo. Y viene música ranchera sinaloense que es el compuesto de instrumentos, que es un guitarrón de mariachi, una vigüela de la banda, pues clarineta y trompeta. Y de la parte nuestra aquí del norte es el acordeón. Entonces hicimos esa musiquita con la canción que se llama Amor Prisionero, el jorongo que mucha gente la conoce. Y pues ahí me dieron el éxito la gente, mis fans que me seguían con los tigres. Y desde entonces pues estamos trabajando como solista, no he parado de trabajar. Afortunadamente tengo eso, sobre todo que Dios me ha socorrido con salud para seguir haciéndolo y el apoyo de la gente que ha sido muy importante. Ah, Raúl, mucha gente de pronto dice, ay, ex integrante de los tigres del norte. Ay, no, ni le mencionan los tigres del norte porque probablemente no se hablan. Pero cuéntanos que usted tiene actualmente una relación, pues son familia, una buena relación con ellos. Fíjate que sí, de hecho se especuló mucho cuando yo me salí de ellos que nos habíamos peleado, pero no, siempre fuimos unas personas conscientes, respetuosos entre sí, de que cada quien sus decisiones, sus inquietudes, motivaciones, pues que las realizara. Y en este caso muy particular creo que sí, la gente tenía razón de especular de esa manera porque siempre todas las agrupaciones que se separaban eran por motivos de play, pues cosas de esas. Nosotros no, como hermanos, como compañeros de toda la vida, no podía ser así. ¿Se siguen topando a veces en algún evento? Fíjate que acabo de estar con ellos la última vez que me invitaron así, pues yo iba de espectador, muy bien. A Mexicali fue el 4 del mes pasado, en Mexicali, en el Palenque, y pues ya la gente me ve ahí y me piden que cante, y se me viento el palomazo. Con ellos, miren qué bien, pues es que esa es una manera de demostrar que la relación sigue siendo muy buena, que es una familia y que definitivamente en este camino se van a volver a encontrar y tienen esas oportunidades tan padres de volverse a aventar el palomazo. Sí, fíjate que sí, porque yo creo que es importante también para la gente, porque la gente no olvida los éxitos que yo hice con ellos, como Apenas Te Fuiste Ayer, son clásicos, La Diamante Negro, El Mar de Vino, muchas canciones bonitas que grabé con ellos, La del Cariño de Andaral, La Moneda, La Cruz del Palo, El Pájaro Prieto. Yo creo que esas canciones, yo puedo asegurarte que esas canciones la gente las hace sus suyas, porque estas canciones mías nunca salieron a corte para la radio, sino que la gente compraba el disco, las agarraba y le gustaban las suyas. Le gustaba la canción número tal. Y te digo que con esas canciones fíjamos trabajando desde todo este tiempo. Porque la gente las pide. Ahora, hablemos de su carrera. Actualmente está presentando una producción con banda. Fíjate que sí, acabamos de hacer un disco de banda, música tradicional, canciones norteñas, ya musicalizadas con música de banda, y son canciones que ya han sido grabadas inclusive por mis hermanos, como la canción de Como Aceite y Como el Agua, canciones La Rosita de Olivo, una canción que yo grabé con ellos que se llama Cariño de Andaralas. Y así, temas de esos, porque el libro de recuerdos que la canta mi hermano Eduardo, y tratamos de hacer un disco de canciones ya de éxito, con ellos y los que yo hice con ellos, para que la gente tenga otra opción de oír otra música diferente. Y sabemos que la música de banda, pues está muy pegada, y es una música muy tradicional en Sinaloa, que ya se extendió por todo el mundo, con gente que ha luchado muchísimo por la música de banda, como los iniciadores y que se empezaron a promover, fueron la banda El Recodo. Claro. Después vienen bandas importantes, y ahorita por la que está muy de moda, pues es La Arrolladora, Grandes Amigos. Claro, cómo no, que acaban de estar en Monterrey el fin de semana. Raúl, lo queremos escuchar. Claro que sí. Y se queda con nosotros en la Casa de Gente Regia, para que ahorita todo lo que nos platica lo podamos escuchar, porque va a contar con nosotros en vivo. Quiero mandarle un saludo muy cariño a mi madrecita, por ahí en Mexicali, que siempre los ve. Qué linda, vamos a mandar un beso, ¿cómo se llama? Un besote, señora Consuelo. Señora Consuelo, le mandamos un beso con mucho cariño desde Monterrey, Nuevo León. Raúl Hernández con nosotros en la Casa de Gente Regia, se queda y continuamos con mucho más. Gracias.